hola hoy vamos a hacer bombones rellenos unos bombones distintos bombones con corazón ustedes se preguntarán por qué bombón con corazón en realidad este es un bombón con doble relleno por un lado le vamos a agregar una capa de pasta mickey sabor chocolate y en el interior va a tener el verdadero corazón en este caso voy a utilizar mermelada de frambuesa yo tengo derretido el maps a cover frutilla acuérdense también de trabajarlo a no más de 45 grados ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasta Mickey chocolate con mermelada de frambuesas Otra de las opciones es pasta Mickey maní con mermelada de naranja Y la última opción es pasta Mickey maní con dulce de leche Uno más rico que el otro Por más ideas y tips síganos en nuestras redes ¡Suscríbete al canal!